que uno va a utilizar en el desarrollo, digamos, de cualquier actividad de consultoría. Entonces, digamos que esa parte resulta muy importante. Ahora, para llegar a resolver este camino, pues, empezamos con la primera pregunta. Ahorita que mencionaba, pues, Laura, entonces, pues, ya ella nos daba una introducción del porqué de mi presencia. Como les decía, pues, yo tengo un vínculo con el Politécnico grandísimo. Soy un apasionado con el Poli y me gusta ponerme la camiseta del Poli. Y la idea es que hoy podamos hablar de eso. Dentro de alguna experiencia, esto es única y exclusivamente a nivel de consultoría, pues, he trabajado con empresas de todo tamaño, empresas nacionales, multinacionales, grandes, pequeñas, sector privado, sector público. Y cada una de ellas realmente tiene sus propias dinámicas, sus propios problemas, sus formas, digamos, de hacer las cosas. Y creo yo que la oportunidad más importante cuando empezamos un proyecto de consultoría es entender la cultura con la cual vas a trabajar dentro de ese proyecto de consultoría. Y esa cultura tiene manifestaciones. Desde la manera en cómo redactan un correo electrónico, la manera de cuánto tiempo se demoran respondiendo un correo electrónico, cómo es el flujo de información, saber de pronto de cómo entienden la información. Ejemplo, me pasó hace poco que estaba haciendo una consultoría y para mí era algo, digamos que, completamente normal que pudiéramos nosotros hacer un contrato y fruto de ese contrato, pues, pasar a una fase de compra de póliza de cumplimiento de ese contrato. Y para mí era algo normal. Y me enteré con la persona con la cual estaba teniendo la relación, que en este caso, pues, era un jefe de mercadeo, que él siempre estuvo pensando en que el documento al cual hablábamos era un documento de confidencialidad de la información. Y eso quiere decir que perdimos tres semanas porque, pues, la persona que estaba, digamos, el contacto por parte de la empresa entendía otra naturaleza y otro alcance del documento que teníamos que firmar. Para él siempre era como muy importante el tema de confidencialidad de la información, pero para mí entre un proyecto de consultoría y ahorita que lo vamos a mirar era el poder legitimar la consultoría a partir de un contrato y en algunos casos las empresas, pues, solicitan al consultor comprar una póliza de cumplimiento. Esas pólizas de cumplimiento, digamos que es algo normal en donde, pues, uno define dentro del contrato los porcentajes que se aplican y las derivaciones que se puedan tener. Entonces, finalmente, todo esto a nivel de marketing desde mi punto de vista ha sido capitalizando el conocimiento técnico que, en este caso, pues, obedece al doctorado en marketing que me ha permitido desarrollar una filosofía basada en orientación del mercado de manera científica. Y eso es básicamente como los resultados cuando he logrado exponer y entregar los informes y los planes de mercado o los estudios de mercado con las empresas cuando les digo que toda la orientación es netamente científica o sistemática. Finalmente, ese camino que estábamos mirando ahorita, se va a resolver a partir de tres grandes preguntas. Primero, ¿qué significa ser un consultor en marketing? ¿Cuáles son como esas características, esos retos y esas oportunidades o incluso muchas veces esos miedos? Porque he tenido también compañeros que me llaman y me dicen Leonardo, imagínate que necesito hacer un servicio, una empresa me contactó y quieren hacer esto. Entonces, ¿qué recomendación me da? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, vamos a mirar un poquito esos temores que a veces como que acompañan a las personas al momento de lanzarse con un proyecto de consultoría. En segundo lugar, ¿cómo hacer un trabajo de consultoría con excelencia? Y cuando hablo con excelencia es de acuerdo a los parámetros, las condiciones del objetivo o de los alcances que haya tenido pues en el contrato o en la propuesta. Incluso podemos hablar nosotros que el hacer un trabajo de consultoría significa a la hora de la verdad cumplir con un contrato de consultoría. Cumplir con el contrato y cumplir con el contrato significa cumplir con las actividades, los objetivos y la razón de ser del contrato. Muchas veces eso se puede dar a partir de solamente el contrato, es decir, un documento en PDF que tiene las características a desarrollar o otras veces a partir de matrices de planes de acción. Y entre esas matrices de planes de acción está, digamos, desglosado todas las actividades que se tienen que realizar. Y también he tenido experiencia con empresas que dicen, hombre, me falta la actividad número 34, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo digo, ok, esa actividad la podemos hacer con esta situación. Por ejemplo, hace también algunas semanas atrás tenía que hacer una actividad que era una capacitación en análisis de información para relaciones B2B a nivel de unos ejecutivos comerciales, B2B a nivel corporativo. Y finalmente no se podía porque el mercado de ellos era un mercado muy cautivo, era un mercado en donde, digamos, que no se podía llegar a ofrecer el portafolio a otras empresas porque solamente, por el aspecto misional de la empresa, solamente existía y se podía hacer negociación con empresas que pertenecieran a una red. Entonces, lo que hicimos fue un cambio de actividad y ese cambio de actividad, pues, fue realizar un análisis RFM de pronósticos a nivel de adopción de producto. Pero, bueno, esas son otras cosas que tienden a pasar dentro del conocimiento y el desarrollo de lo que es la consultoría. Y, finalmente, pues, los siguientes pasos. Y los siguientes pasos, como les contaba ahorita, es precisamente entender que surgen muchas cosas, ¿sí? Particularmente, desde mi punto de vista, como me ha ido, es más hacia el mantener los calendarios, ¿sí? Muchas veces como que no se cumple la actividad en el tiempo destinado o en la fecha pactada y eso comienza a generar aparentes atrasos. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser como muy, digamos, orientado hacia qué es lo más importante y los acuerdos que puedes tú llegar con la empresa que te ha contratado. Entonces, finalmente, eso es como lo que nosotros estaremos mirando a partir del ejercicio de hoy. Ahora, empecemos con la primera pregunta, si les parece, y es, bueno, ¿qué significa ser un consultor en marketing? ¿Vale? Y esta consultoría me parece interesante porque yo la quiero mirar desde esta imagen, ¿sí? Un retrovisor, cuando uno llega a una empresa y de pronto te han elegido como consultor, también me ha pasado en términos de que algunas empresas dicen, oiga, necesitamos tres personas y de esas tres personas nos gustaría que, pues, concursaras y hacen entrevistas y después a uno lo eligen. Como también hay otras empresas que dicen, no, necesitamos una persona específica y esa persona específica es fulanito de tal. Entonces, digamos que no hay una receta, pero finalmente cuando uno llega a una empresa, yo creo que la capacidad de número de uno del consultor es indagar en la empresa, utilizar el retrovisor y indagar qué es lo que ha pasado en la empresa. Y cuando hablamos de qué es lo que ha pasado es comenzar a entender cuáles son las problemáticas que tiene la empresa, cuáles son los objetivos que tiene la empresa y al entenderla, muchas veces se utiliza un recurso que en general, digamos, a mí me gusta en el 80% de los casos lo uso, que es diligenciar un brief, ¿sí? Diligenciar un brief. ¿Qué significa un brief? Un brief significa un documento en donde la empresa escribe cuáles son sus necesidades o de información o de gestión para cuándo necesitan, digamos, ese proyecto, esas propuestas y cuáles son las capacidades y recursos que pueden otorgar para el cumplimiento, digamos, de esos resultados. La empresa diligencia a todo eso y al diligenciar ese documento que puede ser de una página, dos páginas, tres, cinco páginas, el consultor puede tener este retrovisor, saber qué es lo que ha pasado con la empresa. Ahora, he conocido consultores, también me pasó mucho con la gobernación de Cundinamarca, porque pues yo trabajaba con un, digamos, un grupo de consultores en donde ellos simplemente se basaban en el documento entregado por las empresas, porque la idea de ese servicio fue para aportar a empresas, digamos, de la gobernación. Pero en lo personal, digamos que yo me he acostumbrado no solamente a utilizar el brief, sino que también a utilizar una serie de entrevistas a profundidad con los líderes de la empresa. Y esas entrevistas, ¿qué significan? Yo lo llamo una etapa de empatía, empatizar con la información y empatizar con las necesidades del cliente. Entonces, les cuento rápidamente. En general, el proceso de consultoría arranca cuando yo le digo a la persona, ok, entiendo las necesidades que estás teniendo, por favor, diligencia este brief. La persona diligencia ese brief. Hay gerentes o directores que diligencian a conciencia los briefs, los documentos. Otras personas que no lo diligencian a conciencia, sino entregan eso a una página y a uno le toca como suponer muchas cosas. Pero lo correcto es como, hombre, ya lo diligenciamos, ahora me gustaría tener una entrevista contigo. Esa entrevista, antes de pandemia, me gustaba mucho hacerlas de forma presencial. Digamos que yo utilizaba mucho los horarios muy, muy, muy temprano, a primera hora o muy, muy tarde. Pero ya después de la pandemia, incluso durante la pandemia, ahorita les voy a contar algunas cosas de consultoría. Hoy en día, todas las relaciones se manejan por reuniones, por Teams o por Meet. Por ejemplo, tengo una empresa con la que vengo trabajando desde noviembre. Claro que ya acabamos de terminar el proyecto. Más o menos de unas 15 reuniones que tuvimos, solamente dos fueron presenciales. Y es porque hoy en día todo se está haciendo a nivel virtual. Entonces, de acuerdo a eso, eso me permite entender un poco las palabras que los gerentes o el director pudo establecer en un brief. Y cuando comenzamos a hacer esas entrevistas o esas sesiones, porque muchas veces podemos hacer sesiones de trabajo con grupos, entonces se cita no solamente al gerente o director de mercado, sino también al de servicio al cliente, de repente al de operaciones, de repente si tienen cálida. El de la calidad me gusta mucho trabajar porque tengo una orientación muy interesante a nivel de la empresa. Y uno comienza a observar y hacer preguntas en torno a estos tres temas. ¿Cuáles son los temas? Las preguntas de qué ha funcionado bien y considera la empresa que debe ser siguiendo y debe seguir realizando en función de esos objetivos de marketing. Entonces, ahí es cuando me dicen no, pues, no se ha ido bien con el mercado de los jóvenes o no se ha ido bien con el mercado de Cali y Medellín o no se ha ido bien con el mercado de México o no se ha ido bien con determinada referencia o determinado producto. Entonces, me dicen, ok, ¿y por qué? Entonces, tú profundizas aquí en términos de lo que la empresa ha hecho bien. En segundo lugar, las preguntas también que utilizamos en esta etapa de empatía es indagar que no ha funcionado y que considero que se debería dejar de hacer. Entonces, se le pregunta de forma individual o en grupo a las personas en esta etapa de empatía. Todavía, digamos, que no ha arrancado propiamente la consultoría. Esto simplemente es de empatía con la información y, pues, las personas comienzan a decir no, deberíamos ser mucho más, no sé, tener mucho más orientación y ser menos tímidos. La empresa se percibe tímida, por ejemplo, me han dicho. O la empresa debería ser un poco más orientada a resultados porque se queda mucho en el proceso. O la empresa tiene mucha tramitología, tiene muchas reuniones y nos falta metodología. O la empresa, digamos, que carece de un tema de gestión de proyectos, todavía no sabe gestionar proyectos con completa efectividad. Entonces, ahí uno comienza a observar como algunas falencias que puede tener la compañía y lo que uno hace como consultor es comenzar a entender esa cultura, si es un tema de cultura o es un tema también de habilidades de la propia empresa. y por último, la siguiente pregunta que uno hace dentro de ese proceso de empatía es indagar de pronto ideas innovadoras de lo que no se ha hecho y que de repente la empresa o el área de marketing o el área de ventas debería empezar a hacer y que podría tener resultados. Ahora, dentro de esas ideas vas a recibir muchísimas. Cuando yo hago este tipo de sesiones o de entrevistas al momento de inicio de una consultoría aparecen ideas de todo tipo. Ideas de abandonar mercados, entrar en otro mercado, hacer cambios a nivel de personas, cambiar personal, o sea, un montón de cosas, pero finalmente lo que uno está haciendo es entendiendo las capacidades, los recursos y la cultura que tiene la empresa. Incluso a nivel de correo electrónico me pasó con una empresa y eso es algo interesante que uno va como capitalizando a lo largo de diferentes experiencias y es que el correo electrónico estaba dado denominativamente por el cargo o el rol que ocupa dentro de la empresa. Entonces, se dan de cuenta que era como director.mercadeo arroba tal empresa, ¿sí? Y otro correo, director.servicio punto tres arroba tal empresa. Entonces, esa situación de una u otra manera te indica de cómo está esa cultura a nivel de la empresa porque habitualmente los correos electrónicos parten de la utilización de los nombres de los empleados, no del cargo propiamente. Entonces, ahí uno comienza a mirar como a sospechar qué es lo que está pasando con esta cultura organizacional porque esa cultura o va a catapultar la consultoría o muy seguramente te va a generar como líos, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos yo ando con una empresa, un laboratorio que tiene procedencia en Santa Marta y en Barranquilla. Llevo como nueve meses y hemos hecho como cuatro reuniones y yo todavía no me siento convencido porque digamos que a nivel del intercambio de correos tienden a involucrar a muchas personas y nadie se hace cargo de y todavía no hemos pasado a la ronda de legitimar contratos y yo la verdad estoy como un poco como no sé como pensándolo porque porque realmente una de las características para hacer las cosas bien desde mi punto de vista y como les decía y les contaba Laura al inicio es entender la cultura la cultura de la empresa he tenido experiencias malucas con culturas que son demasiado rígidas pero también he tenido experiencias muy 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 buenas con culturas orientadas hacia la persona hacia el proceso hacia el cuidado del empleado entonces digamos que desde mi punto de vista eso es algo muy importante que debe considerar una persona cuando quiere ser un consultor finalmente todo el trabajo que realiza una consultoría es un trabajo de apoyar y orientar decisiones yo lo llamo muchas veces como mejorar o facilitar las decisiones por parte de la gerencia de mercadeo facilitar decisiones y cuando comenzamos a hablar de esas digamos de esa característica de poder facilitar decisiones vamos a comenzar a mirar una característica y es que hoy en día todo se da a partir de procesos de comunicación ¿sí? desde mi punto de vista las empresas a nivel de consultores en marketing requieren personas entrenadas con conocimiento técnico ¿vale? pero predomina desde mi punto de vista digamos el hecho de las habilidades interpersonales ¿sí? esas habilidades interpersonales es como la capacidad de dar seguimiento y dar apoyo a los gerentes o al director frente a un proyecto ¿sí? entonces ¿qué significa eso? significa que muchas veces la persona el gerente o el director de mercadeo en la empresa tiene dudas de carácter operativo de carácter técnico ¿sí? por ejemplo hemos planeado nosotros una serie de actividades de investigación o encuentros con expertos por ejemplo me pasó con con una asesoría que era a nivel de marketing internacional entonces yo llegué digamos a través de un efecto de conocidos a unas personas de ProColombia y me dieron información de un modelo relativamente nuevo de ProColombia que tiene para las empresas colombianas de potencialidad de exportación e importación ¿qué quiere decir eso? que ellos han desarrollado una especie de algoritmo a partir del suministro de información flujos de información a nivel nacional y también en las sedes que tienen por fuera de Colombia y han logrado desarrollar un modelo de potencialidad impresionante que sirve para para el tema de marketing internacional y comercio internacional impresionante el tema es que yo llegué a ellos a través de un favor personal ¿sí? ya cuando yo les hablaba de esta situación a la empresa dentro de las actividades de consultoría ellos decían oiga súper chévere ¿qué podemos hacer? y yo les decía pues lo primero es activar su cuenta como una empresa registrada con ProColombia y al activar esa cuenta porque no la utilizaban desde el 2011 imagínense no la utilizaban desde el 2011 pues yo les decía tienen que activarla y al activarla a ustedes se les va a asignar un asesor y ese asesor lo que les va a dar es información de este modelo de potencialidad ellos hicieron todo el ejercicio pero siempre estuvieron acudiendo a mí que yo les ayudara con el teléfono la persona de contacto y demás y yo llego a un punto en donde yo les decía yo les decía mira realmente este asesor de ProColombia no va a cambiar el plan de mercado que hicimos no va a cambiar las investigaciones los diagnósticos que hicimos no lo único que nosotros necesitamos hacer con esta persona es desarrollar y conocer entender los parámetros de funcionamiento de ProColombia es decir hasta qué punto ellos nos pueden dar información y cada cuanto nos dan información y los alcances de esa asesoría y bueno y es entender que muchas veces el empresario o el director o el gerente de marketing tiene preocupaciones y el consultor no solamente va a generar digamos suficiencia con el conocimiento técnico sino también desde el punto de vista de explicar el contexto el contexto que significa que no existe una verdad absoluta en el mercado digamos eso porque estamos en el mundo de las ciencias sociales recordemos que el marketing la gerencia de marketing realmente es una disciplina y entonces lo que uno hace para ser consultor empresarial en marketing es desarrollar siempre como esa cultura y esa orientación de ayudador o de apoyo hacia las decisiones ¿vale? pero eso también genera un rollo o genera un problema a largo plazo y es que el gerente o el director tampoco se puede acostumbrar al consultor porque cuando el consultor no esté pues ¿qué puede hacer? entonces también es un tema de saber servir ¿sí? pero al mismo tiempo entregar siempre como un correcto contexto de los alcances de una consultoría en marketing ¿vale? bien de acuerdo a eso vamos a mirar cómo hacer un trabajo de consultoría en marketing ¿qué requiere hacer un trabajo de consultoría? lo primero la habilidad de liderazgo ¿sí? el consultor está para liderar equipos y son equipos tanto del área de marketing como también del equipo digamos interdisciplinar ¿sí? o de otras áreas por ejemplo cuando uno está trabajando con el jefe de marketing el director de marketing o el gerente de marketing uno tiene que conocer el organigrama de la organización al conocer ese organigrama cada empresa tiene un organigrama particular uno reconoce cómo están las funciones y la operación entonces uno sabe que de repente si ventas es parte del área de marketing o ventas es otra área ¿sí? o ventas es el área de jefatura del área de mercadeo entonces uno ahí como que va entendiendo la noción y entonces lo que uno hace es generar entrevistas y sesiones para con las personas de marketing pero también tú vas haciendo entrevistas sesiones con la gente de ventas si de repente la empresa tiene lo mismo en la misma área tanto ventas y mercadeo pues vas haciendo sesiones colaborativas reuniones así como vemos en esta imagen de cinco personas siete personas tres personas para conocer un poquito las necesidades y cómo vamos nosotros alimentando toda esa información también también es importante reconocer los roles que ocupan las personas dentro del área ¿por qué? porque muchas veces el gerente de mercadeo o el jefe de marketing o el jefe de ventas comienza a asignar funciones a los analistas funciones de qué de hacer reclutamientos de pactar lugares para hacer activaciones campañas contratación de agencias entonces cuando si uno como consultor no reconoce esas personas digamos que más adelante puedes quedar mal ¿sí? entonces es importante también comenzar a reconocer las personas y los roles que tienen en una organización ¿sí? entonces digamos que eso sería como un poco dentro del ejercicio de cómo empezar a hacer un trabajo de consultoría bueno también les contaba entender un poco la dinámica de la empresa yo les decía que me gusta mucho siempre reunirme cuando empiezo un trabajo de consultoría con los representantes de las áreas de calidad incluso hacer preguntas de si la empresa tiene certificaciones de calidad ¿por qué? porque algo que se debe tener muy en cuenta en una consultoría en marketing es que el producto que tú vas a apoyar o el servicio al cual vas a apoyar debe contar con credenciales de calidad ¿sí? o con proyectos de calidad si no tiene credenciales ¿sí? o no cuenta con proyectos de calidad todo lo que hagas en marketing puede digamos resultar más dispendioso ¿sí? entonces es entender un poco las certificaciones y el proceso que ha tenido la empresa desde el punto de vista de calidad eso digamos que a mí me sirve mucho para contextualizarme y comparar muchas cosas en función de los proyectos que uno va digamos organizando ¿vale? bien llegado a esto hablemos nosotros de las fases de un proyecto de consultoría cuando hablamos de las fases de un proyecto de consultoría vamos a hablarlo desde el punto de vista del iceberg ¿sí? y es entender que cuando el gerente o el jefe de marketing o de ventas diligencia un brief ¿sí? o realiza sus primeros encuentros siempre te están hablando de lo que se ve de lo que ellos están viendo ¿sí? ellos están ellos están diciendo miren tenemos necesidades a nivel de rotación de producto rotación de mercancía inventario conocimiento del cliente tendencias de consumo mejorar la experiencia del cliente por ejemplo ahorita estoy haciendo un modelo de gestión de la experiencia del cliente y entonces ellos quieren hombre ¿cómo podemos optimizarlo desde el punto de vista de momentos de verdad? entonces es entender bueno y para ustedes que son momentos de verdad entonces uno comienza a entender dentro de la profundización que uno hace entender las características que tiene la organización por dentro ¿sí? y entender eso entender eso creo yo que te permite hacer una consultoría y hacer un proyecto con excelencia ¿sí? con excelencia creo yo que qué características y aquí me voy a adelantar un poquito y es qué características hacen que una consultoría sea excelente entender muy bien ¿sí? lo que está debajo del iceberg ¿sí? entenderlo muy bien cómo opera la organización los tiempos la territorialidad la cobertura el cubrimiento el clima o sea hay muchas cosas por entender el tema de proyectos por ejemplo si las personas están capacitadas en proyectos en gestión de proyectos ¿sí? porque finalmente una consultoría de una u otra forma siempre va a ser un proyecto ¿sí? entonces uno tiene que entender esa gestión y si de repente el jefe o el director de marketing o el de ventas de repente tiene no sé algunas falencias en temas de proyectos pues uno no le puede decir hombre miremos no uno tiene que uno tiene que ser como ese facilitador y comenzar a digamos a introducirlo en el mundo de la gestión de proyectos indicadores y demás y creo yo que una consultoría nunca pretende complementar corregir a los clientes ¿sí? sino es más bien como ajustar percepciones ajustarlas ¿sí? y es ajustarlas con actitud de servicio con actitud de lo que podemos hacer bien incluso a nivel de tonos de voz me pasó hace también unas semanas atrás estaba en una en una llamada así por por Teams y estaba con el jefe de marketing y el jefe de marketing conectó al jefe de asociados que es otra digamos otra área y entonces yo alcanzaba a percibir como que ciertas tonalidades en términos como de de cómo interactuaban ellos dos entonces ahí es donde uno dice hombre ¿qué puedo hacer? pues simplemente a los dos comenzar a a reforzar y ver cómo cada uno de ellos dos y las áreas que representan aportan a la actividad que era realmente hacer un análisis de de una información de de clientes entonces digamos que todo eso se va desarrollando en la práctica bien dentro de las fases de proyecto de consultoría tenemos en primer lugar identificar el problema por resolver ¿sí? ¿cuál es el problema? yo les decía a ustedes que todo comienza con un brief y después de ese brief en lo personal a mí me gusta mucho hacer entrevistas y sesiones de trabajo con los con los líderes de la empresa de ahí saltamos a unos objetivos y resultados previstos ¿sí? entonces ¿cuáles son los objetivos y esos objetivos cuáles van a ser los que se van a condensar en el contrato? ¿sí? y ahí yo hago siempre una distinción y es la capacidad de leer muy bien el alcance de los objetivos ejemplo las áreas que yo manejo son tres a nivel de consultoría y es el tema de proyectos de investigación de mercados planes de mercadeo y el tema de conocimiento y experiencia del cliente ¿sí? son esas tres entonces cada uno de esos tres tiene objetivos diferentes y entonces eso me pasó una vez hace mucho tiempo incluso a veces yo lo menciono en mis clases y es y es que una cosa son los objetivos centrados en investigación de mercados que son objetivos de información entonces los objetivos que van a acompañar el contrato es analizar variables describir variables conocer variables temas de investigación de mercados pero si de repente yo no leo bien el contrato o el documento o la propuesta o no hago bien la propuesta puedo incluir objetivos de gestión ¿qué significa un objetivo de gestión? un objetivo de gestión es un objetivo de aumentar mejorar diseñar ¿sí? diferentes características de la empresa entonces uno algo de lo que uno se tiene que cuidar es no combinarlos en un proyecto a no ser que llegues al acuerdo con el cliente porque si tú combinas objetivos de investigación de mercados con objetivos de planeación de marketing ¿sí? puedes estar trabajando el doble por el mismo precio entonces desde mi punto de vista es ponerle mucha atención al tema de los objetivos en una consultoría y que esos objetivos realmente me hablen o de la investigación o de la planeación o de la gestión de la experiencia en este caso ¿sí? también conocer un poquito la etapa en la cual está la empresa hay una consultoría que yo hice en términos de que toda la empresa está orientada la transformación digital y eso fue a nivel de la pospandemia algo que pasó en la pandemia es que obligó a todas las industrias y todas las empresas a digitalizarse ¿sí? la digitalización o sea todos los servicios que se ofrecían en puntos de venta ¿sí? en puntos de atención al cliente y demás pasan a la virtualidad y al pasar a la virtualidad transformación digital eso quiere decir que los retos se concentran en la digitalización digitalización del servicio entonces comenzamos a hablar de desarrollo de aplicaciones desarrollo de páginas web y entonces cuando uno comienza a leer eso de cómo está la empresa y la cultura realizando transformación digital pues uno dice oiga el plan de mercadeo realmente es un plan de mercadeo hacia la transformación digital entonces ya no hablar de la experiencia del consumidor sino la experiencia del usuario en las aplicaciones o soluciones web o dentro de las aplicaciones de los smartphones ¿sí? el tema de la experiencia del usuario navegación intuitividad arquitectura o sea un montón de cosas pero eso te lo da es el entender como yo les decía hace un rato la cultura y el momento en el que está la organización ¿listo? bien en tercer lugar como les decía también el suministro de información de base y de apoyo cuando hablamos de esta información de base o apoyo yo a mí me gusta mucho decirle a las empresas y es un consejo que yo les doy el tema de la confidencialidad de información ¿sí? firmar documentos de confidencialidad porque el consultor muchas veces accede a información que es confidencial por ejemplo ventas participación de mercado crecimiento en una industria estrategias o recientes que ha hecho la organización estrategias de diferenciación entonces digamos que ahí es mejor el tema de las firmas ahí también nuevamente está el tema de la actitud de servicio ¿por qué? porque yo he trabajado con organizaciones que no tienen protocolos de confidencialidad entonces me dicen ay Leonardo ¿será que tú tienes de pronto algún tipo de acto o documento de confidencialidad? yo le digo sí, claro que sí entonces yo me encargo y hacemos eso entonces yo digamos tengo algunos documentos de confidencialidad entonces los adapto y se los envío a la empresa pero en otros casos también he tenido en donde se demoran 15 días en enviarme un documento de confidencialidad porque tenía que pasar por tres diferentes firmas del área legal de la empresa entonces digamos que ahí es donde uno dice como what y eso te permite entender un poquito la cultura de la organización bien, en el siguiente lugar es el tema de presupuesto o el límite de los recursos en general a mí me gusta preguntarles al inicio en el brief cuál es el presupuesto pero yo creo que en tan solo el 5% de las veces me lo dicen de entrada de entrada el 5% entonces lo que uno hace realmente es como un proceso de cotizar las actividades poner el valor y cruzar los dedos para que compren el producto hay otros consultores porque digamos a veces digamos yo me convierto tan amigo de los jefes o de los gerentes de marketing que a la larga cuando termino un proyecto ellos me vuelven a llamar y me dicen mira Leonardo imagínate que me contactó tal empresa y me quieren me están ofreciendo este estudio pero yo quiero hacerlo contigo entonces ¿qué hacemos? entonces yo les digo no pues mándame la propuesta me pasó con con una empresa interesante me acuerdo entonces cuando te comienzan a hablar te comienzan a enviar propuestas de otras firmas consultoras y uno comienza a dar cuenta y a confirmar los valores los valores que están cobrando por actividades y lo primero que uno se da cuenta es las empresas reconocidas en Colombia cobran un montón diría yo que cobran al 300% de lo que puede costar una actividad pero digamos que lo chévere trabajar con empresas digamos pequeñitas o a veces con consultorías unipersonales es que tú puedes tienes mucho tienes mucha capacidad para tomar decisiones de carácter financiero ¿sí? entonces tú puedes bajarle el precio muchas veces a la a la propuesta incluso al inicio me acuerdo mucho eso fue hace años yo tenía muchas empresas en donde les cobraba ejemplo 10 millones de pesos por esto y siempre pedían descuento ¿sí? y hay otras empresas que he trabajado pero ya reciente digamos que en los últimos 5 años en donde tú mandas la propuesta con los valores los honorarios y no te dicen nada simplemente ah bueno listo perfecto entonces ahí uno dice pues pucha ¿por qué no cobre más? incluso me pasó con una entidad financiera haciendo una consultoría en términos de que cuando yo comencé con una consultoría yo no trabajaba el tema de ventas ¿sí? el tema de planificación de ventas y y entrenamiento comercial ¿sí? entonces yo le dije al gerente administrativo en ese momento era con gerente administrativo yo le dije no yo te hago todo el tema de planeación de marketing pero no me meto con tema de entrenamiento comercial porque pues yo no soy entrenador comercial entonces me dijeron no listo le ofrezco hágale puedo hacer esto y yo me consigo otra persona entonces consiguieron a otro consultor como un entrenador comercial entrenamientos comerciales ¿sí? prospección comercial y eso el tema es que cuando terminamos nosotros las consultorías y bueno yo invitaba a este señor lo invitaba cuando yo entregaba los informes lo primero es que el señor siempre me decía oye Leonardo pásame tú esas diapositivas Leonardo pásame la matriz que mostraste y demás entonces uno decía como yo pasaba saliva ¿no? que decía es simplemente por apropiación del conocimiento y en segundo lugar ya cuando terminé el proyecto el gerente administrativo me dijo algo que me dejó pensativo me dijo Leo aquí entre nos tú hiciste nueve veces más que el otro consultor pero el otro consultor le pagamos el triple ¿sí? y claro ¿y por qué me lo dijo esta persona? ¿por qué me lo dijo? porque me dijo Leo ten en cuenta digamos el tema de mejorar un poco el tema de los honorarios ¿sí? y eso fue hace mucho tiempo y yo en ese momento dije oigas tal vez sí tal vez sí uno como que entrega muchas cosas y el tema del desconocimiento ansiedad preocupación hace que de repente otras personas ¿sí? trabajen mucho menos y se les esté pagando muchísimo más entonces digamos que ahí es un balance pero pues el resultado ¿cuál es? el resultado es que no existe una receta en torno a la inversión y un presupuesto o unos honorarios de proyectos de consultoría y marketing ¿sí? no existen tarifas ¿sí? ahora sí existen para algunas profesiones como los abogados ¿sí? incluso con publicistas también existen ustedes ponen en internet el tema de tarifas actividades de publicidad ¿sí? o actividades para abogados y hay sistemas y tarifas te dicen cuánto se puede cobrar dentro de las asociaciones pero en marketing no ¿sí? yo no he visto un sistema de tarifas lo que uno comienza es como entender un poquito cuánto se está pagando y uno intenta como ser competitivo en torno a eso en torno a las actividades ahora también cuando hablamos de presupuestos de marketing vamos a hablar algo y es que es demasiado relativo las cosas ¿por qué? porque un plan de marketing al igual que un estudio de mercado si uno no puede poner un valor uniforme decir no es que esto te cuesta solamente 10 millones de pesos o esto te cuesta 100 millones de pesos ¿sí? todo va a depender de muchas variables de todas las actividades los componentes el tiempo que requiere un proyecto a nivel de consultoría en marketing entonces digamos que es muy difícil yo he tenido consultorías incluso al inicio me acuerdo mucho yo llegué a una empresa de agroquímicos una multinacional yo llegué a ellos también hace mucho hace como unos 11 años al inicio porque no habían encontrado un consultor que les ayudara con un tema de codificación y análisis de unos cuestionarios que habían hecho a nivel nacional o sea ellos habían hecho un proyecto de investigación desarrollaron unos cuestionarios y no habían encontrado a nadie para codificar validar y hacer análisis de la información ¿y por qué? porque lastimosamente la gerente de mercadeo que estaba en esa época o en ese momento es como me dijeron hizo unos cuestionarios así como le pareció entonces no consideró parámetros a nivel de escalas de medición no consideró parámetros de tabulación no consideró parámetros de ramificación de preguntas sino que todo lo revolvió entonces después de conseguir más de mil cuestionarios todos viajaron a Bogotá se centralizaron en Bogotá y llevaban ya unos meses ahí quieticos ¿sí? y tenían muchas cosas esos cuestionarios que realmente eran dolor de cabeza y entonces llegaron a mí y me preguntaron venga Leonardo será entonces yo les dije no pues mándame mándame unas creo que en esa época era un escáner mándame el escáner de los cuestionarios de un cuestionario y yo miro a ver si puedo entonces me mandaron la información y tenían un desorden impresionante después de que yo les dije mire realmente esos cuestionarios se pueden salvar codificar y analizar de esta manera entonces yo les dije que tocaba desarrollar un diccionario de variables un diccionario ellos dijeron listo Leo hágale entonces yo comencé a hacer eso y por eso les cobré solamente por eso solo por eso y después les gustó tanto a mi trabajo que yo me quedé tres años trabajando con ellos durante tres años y hasta que cambiaron al gerente nacional entonces eso es la otra y es que el consultor muchas veces sirve y funciona hasta que cambian a los jefes que también me ha pasado entonces entonces les contaba empecé empecé simplemente con un tema de codificación y análisis de unos cuestionarios y después desarrollé planes de marketing temas de investigación de mercados temas de capacitación en terreno porque también ellos estaban interesados en cómo analizar los almacenes en donde se ofrecían productos dado que ellos tienen una reglamentación específica a nivel de comercialización de productos agroquímicos en Colombia entonces necesitaban conocer unas decisiones a nivel del cambio del color de la tapa bueno o sea muchísimos proyectos desarrollamos y todo empezó con algo pequeñito ¿sí? entonces ahí es donde uno como que va aprendiendo bien en quinto lugar el tema de informes provisionales y definitivos estos informes provisionales yo los llamo informes beta o informes borrador versión beta ¿sí? o versión gris o borradores pero y todos te van te van ayudando a a a a cómo entender las expectativas del gerente o de los gerentes que van a recibir el informe final ¿sí? el año pasado a finales de año yo estaba también embolatado pero ya digamos que salí de eso estaba embolatado porque había muchas variables había mucha información y demás entonces yo tenía que entregar un informe final el día miércoles entonces yo lo que hice fue que cité a los gerentes el día martes un momentico pequeñito y yo les dije como más o menos cómo era el proyecto y demás de lo que tenía y ellos me dijeron no Leonardo necesitamos un documento de siete diapositivas nomás así me dijeron siete diapositivas y más bien lo que haces es que generas unos links de profundidad para los que quieran profundizar así súper prácticos entonces claro eso me ayudó un montón porque yo estaba mentalizado porque todos los estudios previos que se habían realizado eran de mucha información bastante información entonces digamos que eso también ayuda mucho el realizar informes provisionales y todo para ir entendiendo las expectativas que va teniendo el pues el el cliente el tomador de la decisión finalmente dar un espacio para aportes también del cliente los aportes es como que ustedes que opinan cómo se puede mejorar y se va tomando nota como les decía hay algo que se conoce en el mundo de consultoría como sesiones de retrospectiva ¿sí? sesiones de retrospectiva y sesiones de retrospectiva es como cuando las personas comienzan a enlistar actividades y momentos de ideación de cómo poder hacer mejor las cosas y todo eso lo que hace el consultor es organizarlo y darle sentido en función de unos objetivos alcanzables y retadores entonces digamos que es interesante también el elemento también de exclusión de información o temas que de repente no proceden y las restricciones de lo que va a tener la digamos el plan ya cuando uno interviene en en una consultoría en marketing y las restricciones es hasta qué punto va la consultoría ¿sí? por ejemplo algo interesante es que en la consultoría a ti te contratan para ser un apoyo o ser un ayudador y muchas veces diseñar matrices o diseñar planes y hasta ahí vas y tú diseñas las iniciativas de marketing o de investigación lo que quieras y hasta ahí pero la ejecución y eso sí es muy claro debe quedar siempre muy claro la ejecución del plan es indoor in-house ¿vale? la ejecución del plan y la ejecución es como la persona o los gerentes lo interiorizan y comienzan a escoger las actividades y demás ¿sí? por ejemplo en la actividad que yo les decía de fin de año del año pasado recuerdo que salieron 47 actividades a realizar 47 condensadas creo como en 15 componentes de gestión y y el resultado ya en la reunión final de socialización del informe estábamos con el gerente general y el gerente general le gustó las matrices que hicimos unas matrices de Excel y el gerente general dijo le dijo al gerente de mercadeo le dijo le dijo bueno ahora a usted le toca ¿sí? hacer un ranking de esas actividades de esas de esas actividades hacer un ranking y operacionalizarlas a lo largo del calendario del año del 2023 y eso es un poquito lo que lo que tiende a pasar en dentro de de un proceso de un proyecto de consultoría ¿vale? listo de acuerdo a eso pues no sé si 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 laura tú nos puedes ayudar con dudas inquietudes que existan si si señor por acá estoy atenta no tenemos todavía nada en el chat no sé si quieren animarse romper el hielo y levantar la manito hacer las preguntas con micrófono abierto sin ningún problema pueden hacerlo diana barreto adelante diana quieres abrir el micrófono hola buenas noches bueno tengo una pregunta es a qué clientes o empresas definitivamente no les haces una consultoría uy interesante yo yo te diría es a todas uno uno no les hace consultoría pero las reuniones de alineación lo que yo llamaba como empatía empatizar con la información empatizar o sea que tu diligencia es el brief y que me permitas hablar y demás ahí es donde tú te vas dando cuenta como que no o en el desorden por ejemplo yo les contaba un laboratorio yo ya he hablado con dos personas diferentes y me han escrito tres personas diferentes que no conozco pidiéndome información para porque ese es otro tema y es que a uno le toca presentar credenciales y documentos para para que lo registren como proveedor y entonces no tienen trazabilidad de la información entonces información que yo ya había entregado previamente y que no aparece entonces niegan la información digamos había un chico que decía no el proveedor o sea el consultor nunca entregó esta información y yo decía pero como así o sea lo hacen como intentar hacer que intentar hacer que darlo a uno mal entonces uno dice dice oiga hay demasiado desorden hay demasiado desorden y y y eso te va dando pistas como que no como que es mejor como que abstenerse de que no ahora hay otras características a considerar y es el tema también de los honorarios y es que uno tiene que ser muy claro al inicio en una consultoría con el tema de los honorarios de acuerdo a la dinámica y los sistemas de pagos que tenga la empresa ¿por qué? porque hay empresas que me ha pasado que dicen hombre pásame la pásame la cuenta de cobro pásame la cuenta de cobro entonces uno les dice listo te paso la cuenta de cobro comenzamos con un primer 30% pago de 30% entonces son súper abiertos y de una te van consignando porque cada viernes hacen pagos y me dicen ah listo pero hay otras empresas me pasó en la categoría de productos estéticos que me dijeron no Leo es que nosotros no podemos no manejamos el tema de pagos anticipados si hacemos pagos anticipados tenemos que hacer unos contratos de cumplimiento unas cláusulas de cumplimiento del pago anticipado y eso tienes que presentar todos estos documentos y un montón de cosas o sea un montón de cosas y entonces uno dice no entonces todo al final entonces como la empresa tiene más de mil empleados entonces yo digo oiga tiene más de mil empleados no entonces nos vamos para el final entonces al final todo es fresco más bien necesito simplemente que me firmes que el gerente general o el o el gerente general ahora se me olvidó el contrato el el representante legal que el representante legal firme y ya y ponemos el contrato que todo se pagará tras la entrega del informe final o tras la entrega de dos informes entonces listo pero también es un tema de confianza pero como te digo de entrada no de entrada no de entrada digamos es o sea o por lo menos yo diría uno no puede saber si 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 mejor no trabajo con esta empresa es más como en la empatía cuando tú te vas reuniendo con las personas tengo otro caso que me pasó con una empresa yo ya a mí se me ha olvidado ese caso tengo otro caso y son empresas consultoras de marketing que contratan otros consultores de marketing que también me ha pasado pero chiste ¿por qué? porque yo conocí empresas consultoras de marketing en donde los dos o la consultora o el consultor realmente no son profesionales en mercadeo ni tienen conocimientos técnicos en marketing lo que tienen es lo que son es relacionistas públicos si o sea conocen mucha gente si entonces ellos logran contratos o logran negocios y ya cuando logran el negocio nuevamente vamos a utilizar la cifra de 10 millones entonces logran el negocio de 10 millones de pesos van a después van a contratar a otros o a subcontratar a otros consultores ¿sí? y cuando contratan al otro subconsultor subcontratan al otro consultor no le dicen no le dicen mira es que el contrato es de 10 millones y más sino no ellos funcionan es bajo la utilidad entonces dicen no tenemos este contrato tenemos estas actividades y el valor es de 4 millones de pesos si hubo el valor es de 6 millones de pesos ¿te interesa? entonces ahí es donde uno tiene que desarrollar el fato entonces uno dice hombre si es fácil pues sí hagámosle si no entonces uno dice no aumentemos un poco la tarifa ahora ¿cuál fue la experiencia que me pasó? que yo dije no yo no vuelvo a trabajar con ellos no vuelvo a trabajar con ellos y es que una empresa dirigida por una persona de la farándula hace muchos años me contactó a mí ¿sí? porque esos son súper relacionistas públicos impresionantes la gente de la farándula bueno cuando no están haciendo temas de telenovelas series entonces están en temas de relacionistas públicos de negocios entonces me contactaron me contactaron bajo la modalidad de subcontratación y era para hacer una consultoría y un proyecto de investigación de mercados para una empresa de confección de ropa para la mujer ¿sí? entonces yo les dije perfecto ahora desde el inicio la empresa a mí nunca me quiso revelar cuál era el cliente final nunca me quiso revelar cuál era el cliente final si me dijo no simplemente necesitamos es un estudio acerca de atributos de posicionamiento motivaciones de compra drivers acerca de la acerca de ropa para mujer ¿sí? y yo ah bueno perfecto entonces yo les hice el proyecto les hice una metodología hicimos todo el proyecto hicimos sesiones hicimos encuestas un montón de cosas y yo les entregué el informe incluso yo fui más allá porque les hice análisis multivariante de datos o sea mapas de posicionamiento cosas varias que hoy en día no hago a no ser que me lo que realmente me lo paguen pero digamos que al inicio hace muchos años digamos que yo regalaba muchas cosas la verdad y y bueno ¿y qué pasó? cuando yo les entrego a ellos el informe yo se los entregué en powerpoint sin pdf porque ellos me dijeron que no era pdf porque ellos necesitaban nuevamente digamos que reutilizarlo entre comillas para el cliente final que yo nunca conocí ¿vale? entonces yo les mostré les expliqué todo y ellos súper comprendieron súper chévere perfecto a los dos días ellos me llaman ¿sí? como a las 3 de la tarde yo me acuerdo que yo estaba en clase ¿sí? yo estaba por salir de clase a nivel de pregrado o sea eso fue hace mucho tiempo yo estaba en clase entonces pues menos mal que pues pues rápidamente yo identifiqué y yo contesté y entonces en ese momento me dijeron Leonardo imagínate que tenemos un problema porque estamos mostrando el informe final al gerente pero pues hay unas características que se nos olvidó decirte se nos olvidó decirte y y bueno queremos saber si de repente tú tú tienes tiempo y nos puedes acompañar ahorita hacia las 4 de la tarde estamos en 85 ta 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 ¿será que puedes? entonces yo dije bueno pues sí venga yo puedo entonces yo terminé rápido la clase menos mal estaba por terminar y me fui me fui para allá a la dirección que yo le llegué allá así normal pues y entonces en ese momento conocí la empresa o bueno las oficinas administrativas más bien las oficinas porque estaban así descentralizadas conocí las oficinas y estaban en reunión y revelamos el asunto por eso les digo el desorden que uno dice caramba el asunto fue que esta empresa se les había olvidado el detalle que el estudio de mercado estaba elegido eran mujeres de estrato 4, 5 y 6 ¿sí? no les interesaba todas las mujeres a nivel de Bogotá a nivel de un estudio digamos general sino mujeres de estratos 4, 5 y 6 y eso es algo que nunca se me dijo a mí jamás se me dijo a mí entonces yo en ese momento dije oye ¿ustedes por qué no me dijeron? entonces la señora porque eran tres eran tres amigos entonces la señora como les digo yo la líder de ellas me dijo no Leonardo es que se nos olvidó pues tú sabes que nosotros pues la idea era disminuir costos y pues por eso fue que lo hicimos entonces en ese momento yo comprendí muchas cosas y es un estudio de mercado que está orientado a mujeres de estratos 4, 5 y 6 es mucho más costoso que un estudio de mercado para mujeres de estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿sí? ¿por qué? porque es más difícil acceder para hacer entrevistas ¿sí? sesiones encuestas a mujeres de estratos 5 y 6 es mucho más costoso ¿por qué? porque los obsequios los premios el contacto el diligenciamiento de instrumentos es más demorado entonces yo no les hubiera cobrado lo mismo ¿sí? ni creo que nadie les hubiera cobrado lo mismo entonces en ese momento dije oiga yo no vuelvo a trabajar con ellos porque porque omiten información y realmente lo hacen a uno quedar mal ¿sí? entonces eso es una característica algo parecido también pasó con DirecTV ¿sí? yo trabajaba con una empresa de una agencia de investigación de mercados grande en Colombia también me han contratado agencias de investigación por lo que tengo un doctorado entonces digamos que cuando ellos licitan con el sector público en las licitaciones a las agencias les conviene tener dentro del rol de directores de proyecto personas con niveles de formación doctoral eso es un tema a nivel de contratación pública entonces ellos habían sido contratados por DirecTV y entregando los primeros informes les fue mal con la gerente de mercadeo de esa época les fue mal porque habían omitido una información valiosa entonces me llamaron y reprogramaron la reunión entonces me llamaron y me dijeron mira Leonardo es que tuvimos este problema este percance ¿cómo nos puedes ayudar? entonces yo les dije no lo que pasa es que hablar de dinámicas de mercado ¿sí? es algo obligatorio en cualquier proyecto de investigación ¿sí? entonces pues me tocó ir poner la cara hacerme pasar por funcionario de la empresa y hablar con los directives y decirles no, no hay ningún problema nosotros hacemos la solucionamos el percance con el informe y pues pactemos nosotros una reunión la otra semana entonces lo hicimos entonces digamos que de esa forma es que tú te vas dando cuenta tanto la cultura organizacional el nivel de organización que tiene la empresa y bueno y características más de índole administrativo para elegir hacer o no hacer una consultoría ¿vale? gracias Daniel Eduardo Ramírez tiene otra pregunta adelante Daniel gracias Laura profe le doy una consulta ¿cómo has resuelto o qué tips tienes para abordar empresas que han tenido dentro de su cultura organizacional una mala interpretación de los conceptos de marketing y es muy difícil trabajar con ellos porque pues no más cuando uno se está hablando algún tema salen a manejando unos conceptos y pues uno cree que está en la misma línea pero al final del asunto se da cuenta que no que ellos tienen una mala interpretación ¿cómo uno lo puede abordar? uy interesante interesante pregunta interesante pregunta eso me pasó con un call center el primer plan de mercado que yo hice fue con un call center ¿vale? y ese plan de mercado fue porque tenían un mal entendimiento de lo que era el marketing ¿y por qué tenían mal entendimiento? porque las personas de marketing que trabajaban en ese call center era un call center grandísimo o sea era de los líderes aquí en Colombia bueno yo no sé si siguió eso fue hace unos 10 años más les había vendido una idea errada de lo que es el mercado les había vendido la idea errada de que el mercado es ventas entonces como el mercado es ventas lo que necesitamos es contratar asesores y ponerlos a maletear por todo Bogotá y por todo Colombia ¿sí? ponerlos a maletear y esa era la idea que les habían vendido entonces todo nace porque a mitad de año una amiga que estaba trabajando con esa empresa me dice mira imagínate que nos acaban de entregar un plan de mercado en Word en Word está el plan de mercado y le digo yo sé que tú trabajas en esto porque no me porque no nos da su común dictamen entonces yo le dije a ella pues mándame el archivo y yo lo miro vi el archivo coincidió que era mitad de año entonces digamos que yo no tenía clases no estaba tan cargado en esa época entonces vi y respondí y respondí con cuestionamientos acerca de lo que debería ser un plan de mercadeo pues en esa época o porque en esa época no hablábamos todavía de lo digital ¿sí? no hablábamos de lo digital hablábamos era de relaciones sostenibles de largo plazo con clientes ¿sí? relaciones sostenibles y todo el tema de la fidelización y demás eran de otras otras épocas hoy en día el tema de digital es inherente en todo en todo proyecto entonces entonces ¿qué pasó? al otro día mi amiga me llama y me dice Leonardo qué pena contigo imagínate que le mostré tu correo al gerente general y te quiere conocer me dijo ¿y por qué? porque yo le había dicho con razones a través de un correo electrónico de por qué estaban mal los conocimientos digamos las aproximaciones el tema de ventas y contratar y maletear y no se estaba teniendo conocimiento del cliente ¿sí? no había un sistema de información acerca de las personas a quienes llamaban respecto a la calidad del servicio ¿sí? o sea no había un tema de una auditoría hacia las llamadas hablamos nosotros que es un call center sino simplemente era ventas 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 y ya entonces eso como que le causó gap no sé le causó creo yo interés me imagino al señor gerente general cuando leyó el correo porque yo le dije con argumentos o sea yo utilizo mucho el tema de el razonamiento pero también pongo el link de consulta el link o sea el enlace web en ese momento ¿qué significa el enlace web? yo no te pongo el enlace de la revista 15 minutos o la revista tú no yo pongo el enlace web ¿sí? de una entidad asociación ministerio o una entidad seria ¿sí? seria generalmente lo utilizo con ejemplo hay proyectos que utilizó la ama bueno diferentes entidades o sea uno también tiene que saber escoger esas entidades ejemplo la cámara de comercio electrónico en Colombia que saca reportajes ese sería un link hoy en día a tener en cuenta en el tema digital por ejemplo la cámara de comercio digital un informe que ellos entonces pones el link entonces yo le puse los links y eso hizo que me llamaran y me dijo te quiero conocer cuando vienes entonces yo fui y cuando fui a la oficina de él curiosamente ya entendí algo que pasa con los gerentes generales y es que ellos no tienen pelos en la lengua y él tenía en la oficina a la señora ¿sí? gerente de marketing que había hecho ese plan la tenía en la oficina y así de entrada me dijo Leonardo te presento con fulanita de tal ella es la responsable de marketing aquí y yo quedé como ups yo quedé como entonces me dijo ahora sí quisiera que me recordaras lo que me escribiste en el correo electrónico entonces yo ¿qué hice? pues repetirlo el correo repetirlo entonces yo repetí el correo nuevamente argumentos basados en no hablemos que en literatura científica no estamos hablando de argumentos basados en una lógica ¿sí? validada por fuentes serias ¿listo? es eso yo lo repetí y le hice ver que el enfoque estaba mal el enfoque hacia producto el enfoque de ventas que el enfoque si quería realmente trascender era un enfoque de conocimiento al cliente finalmente después de todo eso el gerente general me dijo Leonardo ¿te gustaría encargarte del plan de mercadeo? y yo le dije en esa época eso fue creo que en el 2010 o 2009 no me acuerdo yo le dije que no sabía porque yo nunca había hecho un plan de mercadeo lo mejor era hacer estudios de mercado y él me dijo no fresco fresco aquí te ayudamos yo tengo personas o sea te ayudamos fresco entonces yo me lancé entonces ahí yo me lancé y ese fue como el primer plan que hice y fue fue entender cuál era la visión de ellos en donde a mi juicio es más para empresas bajo un concepto de ventas o orientación a producto en donde piensan en producto 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 y recordemos que el conocimiento técnico hoy en día para personas que trabajan en consultoría y marketing es un conocimiento de orientación al cliente orientación al consumidor u orientación a la experiencia como hoy en día se está trabajando orientación a la experiencia y digamos que es un poco la trascendencia que yo te puedo mi recomendación que podría decir ahora lo otro es entender también el tipo de empresa porque lastimosamente las empresas pequeñas las pymes todo lo quieren regalado todo lo quieren barato por ejemplo con ellos es lo que me ha pasado que les envío la cotización y me piden un descuento más con la empresa pequeña y la empresa pequeña ellos piensan que mercadeo es igual a ventas entonces cuando uno habla con ellos a ellos les resulta más no sé mejor entre comillas contratar tres vendedores que realizar un plan de estrategia en comunicación ejemplo digital en optimización de canales ellos piensan más entonces es entender que pues un poco los antecedentes de esa persona los antecedentes la profesión por ejemplo si esa persona es profesional o no y en función de eso comenzarle a regalar información por ejemplo algo que me pasó a mí y lo he hecho si o sea soy culpable y es que a veces lo he hecho cuando me queda tiempo y me acuerdo y es que cuando comienzo un proyecto comienzo como las primeras relaciones con una empresa las primeras relaciones como yo los tengo por whatsapp y vamos hablando por whatsapp o por correo si o sea yo hay mucha confianza entonces yo me consigo informes si ejemplo hay unos informes que me gustan mucho de euromonitor vale que son informes que ellos arrojan de tendencias y entonces yo se los yo los descargo y se los comparto si entonces entonces euromonitor tendencias para el año 2023 hombre eso ayuda o sea es parte como de la confianza de que de que tú te estás o digamos como sabiendo posicionarte vale con información de de peso si nuevamente es un informe de tendencias de euromonitor no es un informe de tendencias del instituto pues perdonan ustedes pero de ejemplo del 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 observatorio del instituto de tal calle con tal dirección que lleva un mes si o sea ya comenzamos a hablar con temas de seriedad creo yo que eso también mejora mucho el cambiar el chip de los clientes vale gracias profe tenemos otra pregunta aquí en el chat Silvana dice ¿cuáles son los conocimientos o disciplinas indispensables en el proceso de formación para consolidarse como consultor? yo creo que saber de todo un poco o sea a la larga yo al comienzo decía como que no pero después se toca saber de todo incluso el tema de gestión de proyectos el tema de organización de honorarios ¿por qué? porque hay muchas consultorías que realmente yo subcontrato o sea yo no me dedico a todo porque a mí no me queda el tiempo o sea yo aprovecho es porque digamos que tengo una confianza con la universidad y los profesores tenemos esa confianza que no hay en otras instituciones pero entonces algo que he aprendido que yo digo de verdad que me ha generado rollo a mí es el tema de los honorarios cuando tú subcontratas y el de los honorarios es cómo calcular el valor de lo que tú le vas a pagar a otra persona porque para ti digamos que algo que yo hago es que yo todo lo meto en un paquete pero cuando tú subcontratas ejemplo yo he contratado personas de psicólogas aquí entre nos ¿vale? que es bien en la mente bueno he contratado gente de mercadeo gente de diferentes áreas incluso hasta estadísticos una vez pero me acuerdo mucho una lucha que tuve con una psicóloga de otra universidad recién egresada ahora ¿por qué recién egresada? porque ellos no cobran tanto como como una persona que ya lleva mucho tiempo y tienen el conocimiento así o sea palpable reciente entonces el tema era hacer unas entrevistas hacer unas entrevistas con expertos hacer entrevistas y hacer el análisis pero pero el análisis involucraba un análisis profundo con software ¿sí? yo no me acuerdo con qué software se utilizó creo que fue en esa época Atlas T porque la consultoría lo permitió ah mentira ya me acordé ya me acordé no no era un Atlas T ya me acordé no era con software especializado no era era un tema de que todo el análisis de las entrevistas con expertos porque se entrevistaban como no expertos de diferentes sectores de la economía colombiana ¿sí? era de los resultados a realizar un marco conceptual realizar un marco conceptual o sea así lo quería la empresa era una empresa de servicios capacitación en temas de expresión oral ¿sí? pues yo no hablo de empresas porque pues no me gusta pero es una empresa digamos grande es una empresa que factura harto tanto así que esa empresa ha sido asesor de muchos candidatos políticos o sea es una empresa grande entonces esa empresa me contrató pero el gerente general decía hombre Leonardo yo no solamente quiero la entrevista con los expertos quiero que esas respuestas tú me hables acerca de de modelos conceptuales teóricos o sea él me decía yo quiero aprovechar el nivel que eres que tienes un doctorado para que el informe que me des lo hagas a partir de modelos conceptuales de comunicación de comunicación social de marketing y comunicación entonces yo dije listo perfecto entonces yo no tenía el tiempo entonces yo lo que hice fue contratar una psicóloga ¿de acuerdo? ya me acordé ya me acordé contratar una psicóloga y la psicóloga le dije mira acompáñame en las primeras dos entrevistas y vas a ver cómo se hacen las entrevistas entonces ella me acompañó y vio cómo hicimos las entrevistas luego a ella yo la solté para que hiciera las entrevistas y y y y y algo característico es que desde el inicio ella sabía de temas de ¿cómo te digo yo? de marcos conceptuales ¿sí? analítica teórica por así decirlo los conceptos de analítica teórica o sea porque ella ya había hecho publicaciones había hecho publicaciones en su pregrado y eso me gustó mucho entonces ella al final me supo hacer eso y eso a mí me costó porque yo no sabía cómo asignarle horas y pagarle a mí me costó entonces ya después uno como que ya ya sabe más o menos tú clasificas y ya ¿sí? ahorita he contratado personas y y yo les voy ahora no con los super perfiles nuevamente repito porque es que si yo contrato personas con super perfiles pues no me queda dinero ¿sí? entonces es personas generalmente recién egresadas generalmente recién egresadas y y y digamos aprender de eso involucra aprender de contabilidad aprender de egresos aprender de ingresos aprender de registro tributario y un montón de cosas en donde por no aprender al inicio o sea hace años yo me llevé muchas multas de la DIAN como consultor ¿sí? yo realmente tuve como cuatro multas en diferentes años incluso yo pasé por cuatro contadores hasta que llegué a la actual que 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 es un contador bueno y y hasta eso me tocó aprender ¿sí? eh y bueno y y y estar siempre como como analizando de que de que cuando tú estás hablando como consultor con una empresa no solamente tienes que saber de marketing sino que tienes que saber de otras de otras características y si no lo sabes llegar a la casa y leer de eso leer ¿sí? ejemplo en el tema logístico me pasó mucho cuando comencé con una empresa haciendo consultoría en temas de logística yo nunca he trabajado en temas de logística y me tocó me tocó hacer la propuesta en la propuesta me hicieron unas preguntas que logré resolver pero dije oiga definitivamente me toca leer mucho de logística y me comencé a leer mucho de logística ah ahoritica hace poco el año pasado como en agosto un tema de experiencia del usuario yo nunca había hecho mediciones y diagnósticos de experiencia del usuario nunca nunca pero era parte de las necesidades que tenía la empresa entonces uno yo pues uno que hace pues comenzar a leer y al leer fabrique una metodología para medir la experiencia del usuario ante soluciones digitales y una metodología basada en superpapers entonces digamos que yo diría en consultoría tú no tienes por qué saberse por qué saber por qué sabérselas todas pero si tienes que manejar una imagen como si te las supieras todas y llegar a la casa a leer de lo que te falta por conocer a leer de lo que te falta por conocer vale eso sería como para dar respuesta un poco al tema incluso también temas legales fabricar contratos fabricar acuerdos de confidencialidad también en su época en algún momento me tocó saber sí porque yo todo lo afirmaba que sí y menos mal que digamos que yo tengo dos abogados uno que es un amigo y otra persona que es familiar y a partir de los regaños que ellos me daban aprendí mucho de temas legales a nivel del tema de los contratos y contractuales entonces eso también es un tema importantísimo a nivel de temas de contratos importante a nivel de consultoría súper importante listos súper muchas gracias bueno creo que ya no tenemos más preguntas también ya llegamos al final de la sesión muchas gracias a todos por participar les recuerdo que en el chat tienen el formulario de asistencia para que por favor nos ayuden diligenciándolo nuevamente al profe Leonardo muchísimas gracias a la escuela de marketing y branding gracias recuerden que estamos en una programación de webinars tendremos una nueva invitación la próxima semana con un tema súper interesante pues que sé que les puede llamar la atención recuerden también que estamos con inscripciones abiertas en nuestros posgrados nuestra especialización en mercadeo tenemos en Bogotá en Medellín y también en modalidad virtual o si de pronto están interesados en la maestría el profe Leo es profe de la maestría en gerencia estratégica de mercadeo también si quieren o tienen dudas preguntas pueden dejarlas aquí en el chat y con mucho gusto se las respondemos mil y mil gracias para todos y que tengan una feliz noche chao a todos feliz noche gracias muchas gracias 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 gracias